Bueno, nos estabas contando cómo es que surge este proyecto. Este proyecto surge de un grupo, digamos, interclauso de la Universidad Nacional de Córdoba, que es parte de ocho puntos que presentamos el año pasado en la orden del Consejo Superior. Uno de los más importantes, que por suerte se aprobó de manera unánime, es la aplicación en el contexto de la Universidad Nacional de Córdoba de lo que se va a llamar la Ley Micaela. Este es el femicidio muy importante que ocurrió en Gualeguaychú, que dejó a una víctima que aparte era hija de un decano de una facultad de ingeniería. Es decir, una cosa muy sencilla que finalmente después de los vericuetos de la administración mostró cómo las personas que trabajamos en la administración pública necesitamos desarrollar cierta sensibilidad respecto a los vínculos de género para estar a tono con las nuevas olas. Claro, claro. ¿Cómo se va a aplicar, digamos? ¿Quién va a capacitar? ¿Va a ser en el horario de trabajo de los docentes, no docentes y funcionarios del establecimiento? ¿Cómo va a ser la aplicabilidad de esto? No existe dentro de la universidad un programa de género que propone capacitaciones para docentes y no docentes, pero este proyecto avanza en el sentido que esta capacitación ahora es obligatoria. Claro. Vale decir que todos y todas y todes deberemos de pasar por algún tipo de proceso de sensibilización, digamos, con los distintos niveles de maduración que tenemos adentro del sistema universitario para que en ese espacio de reflexión pensemos cómo son los vínculos que tenemos que tener de cara a los nuevos contextos y los vientos epocales. Claro. Así que sí, va a ser obligatoria, va a estar a cargo de los espacios de género que tengan las distintas facultades y de no tenerlos, cosa que efectivamente hay solamente cinco facultades que tienen grupos, prosecretarias o espacios de género y el resto no, se van a proponer desde el programa de género de la universidad a nivel central. Se espera que para el 2020 todos, todas y todes hayamos pasado por algún tipo de capacitación que aparte tiene que estar centrada en los contenidos del Instituto Nacional de la Mujer en el sentido de que en muchas ocasiones se piensa que una capacitación de género es una cosa bastante sencilla. Y sí lo es que uno sigue algunos lineamientos, pero, por ejemplo, una capacitación sobre lactancia materna no es una capacitación de género, entonces de lo que se trata es de poner foco en cuáles son las nuevas reglas, que son las reglas que debemos construir como comunidad compartida al respecto de los temas de género. Patricia, ¿en qué ámbitos universitarios de donde se ven casos de violencia, maltrato, destrato o diferenciación entre hombres y mujeres que tal vez tienen el mismo puesto, las mismas responsabilidades? ¿Se ven los docentes? ¿Se ven en el aula? Se ven todos lados. La universidad es muy diversa y está dentro de una sociedad que, como usted ya bien sabe, los índices de feminicidio han subido muchísimo y, en general, un alto porcentaje se da al interior del sistema familiar. Por lo tanto, uno siempre dice, bueno, tenga usted cuidado de los desconocidos, pero parece ser que de los conocidos hay que tener todavía un poco más de cuidado, porque son las personas conocidas las que, en general, toman este tipo de iniciativas tan dolorosas. En la universidad, desde luego, que hay muchos casos que hasta ahora han tenido un tratamiento con bastante, con una estrategia que yo diría de ocultamiento, de simulación. Pero entiendo que estamos en un momento de reflexión al respecto y que va a estar bueno porque sin vigilar y castigar, sin estar pensando en lo punitivo, vamos a hacer un proceso de capacitación que nos va a poner a todos y a todos a pensar. Patricia, buen día. Javier es mi nombre. Permítame apartarme un poco de este tema, pero tengo entendido que, bueno, hay elecciones en breve en la Universidad Nacional de Córdoba, que usted está ahí integrando una de las listas por avanzar, si no me equivoco. ¿Cuál es un poco el mundo electoral allí, en una monstruosidad como es la Universidad Nacional de Córdoba, con tanto caldo político tan positivo, tan lindo, con tantos jóvenes? ¿Qué tiene para decirnos? Bueno, muchas cosas al respecto de esto. Nuestro grupo Espacio Político va a ir a las elecciones. Entendemos que es un hito histórico para la Universidad Nacional y también para todo el sistema universitario, porque es la primera universidad grande, de grandes proporciones, que decide tomar este paso de la elección directa. Un paso que ha costado mucho. Nuestro espacio político en las últimas elecciones fue el único espacio político que llevó la propuesta de la elección directa, así que estamos muy contentos que así sea. Y como tal, bueno, creo que de los tres espacios que hasta ahora se visualizan, imagino que ninguno sabe muy bien cómo va a ser esto, porque imagínese que el padrón de la universidad es importante y que, bueno, siempre hemos estado acostumbrados a hacer elecciones en el marco de una asamblea universitaria con 254 electores, que eran números reducidos, con un sistema que nosotros en su momento supimos caracterizar como clientelar. Ahora la cosa es distinta, estamos dándonos tareas, digamos, de posicionamiento, de mostrar la propuesta, de ver, digamos, que sobre todo los estudiantes que pasan por procesos a veces de desinterés político pudieran movilizarse y ver que la elección directa es una oportunidad de participar y de hacerse ciudadano universitario. Bueno, Juli fue el último, ¿no?, que electo por asamblea. El último fue electo por asamblea, el doctor Yuri, que también seguramente va a ser uno de los candidatos. Claro, claro, que buscará su reelección. Una experiencia totalmente nueva para la Universidad Nacional de Recuerdos. ¿De qué tamaño de comunidad estamos hablando? ¿Cuántos votantes puede haber? Y hay en el orden de 3.000 no docentes, 150.000 estudiantes, 1.12.000, un poquito más de docentes. Así que imagínense, el padrón de egresados es inmenso. Está bien que la cantidad de egresados que vienen a votar relativamente por la facultad, que serán millones de unos 10.000 egresados. Pero bueno, hay mucha gente y la verdad que va a estar bueno. Estamos muy motivados a ir a elecciones, estamos pasando por los cursos, estamos haciendo tareas de mostrar la propuesta, estamos construyendo, este viernes tenemos un taller para construir la plataforma de una serie de eventos, de agnósticos que tuvimos el año pasado. Así es nada, estamos muy contentos. Bueno, Patricia Altamirano, muchas gracias por estos minutos. Bueno, felicitaciones por haber logrado la unanimidad en este proyecto en cuanto a capacitación sobre género allí en el ámbito académico. Bueno, muchas gracias. Nosotros también estamos muy contentos por eso. Pero ojo, son 8 puntos. Es decir, que esto es solamente un inicio. Hay mucho para hacer el género en la Universidad Nacional de Recuerdos. Sin duda. Que tengas buen día. Bueno, vale, un abrazo. Adiós. 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 Adiós.